Si pudiera derivar un equilibrio donde prevalezca lo indeterminado y no pierda nada Adam Smith fracasó ¿De qué estás hablando? Si todos fuéramos por ella nos estorbaríamos y al final ninguno la tendría entonces iríamos por sus amigas pero nos daría la espalda pues a nadie le gusta ser segunda opción ¿Pero qué tal si nadie va por la rubia? No nos estorbaríamos no insultaríamos a las demás chicas y ganamos todos No nos estorbaríamos a las demás chicas No nos estorbaríamos a las demás chicas La Pesadilla La esquizofrenia es no saber que es verdad Imagina que de pronto descubres que personas, lugares y momentos importantes para ti No se han ido, ni han muerto Simplemente no existieron Tiene que ser un infierno La esquizofrenia es degenerativa Un día puede no dar síntomas, pero con el tiempo puede ser algo peor Un problema Eso es Un problema sin solución Y yo doy solución a problemas, eso es lo mejor que hago Esto no son matemáticas, no hay fórmulas para cambiar la forma en que se ve el mundo Solo tengo que aplicar mi mente No hay método sin pruebas, no intente razonarlo ¿Por qué no? ¿Por qué dice que no? Porque en su mente fue donde se originó el problema Lo lograré Lo puedo arreglar No hay método sin pruebas No hay método sin pruebas Creí siempre en los números Que la lógica llevaba a la razón Pero di vida a tal búsqueda Y no sé Aún lo que es lógico Ni quién define la razón Indaque hondamente En la física La metafísica En lo irreal Y he vuelto Con el descubrimiento más importante de mi carrera El más importante de mi vida entera Es solo en las misteriosas ecuaciones del amor Que existe una razón verdadera Solo estoy aquí por ti esta noche Tú eres mi razón Eres todas mis razones Gracias Gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!